Estamos en el Canal 25, aquí a través también de nuestra señora Porcable, y está con nosotros también en el estudio de nuestro departamento de prensa el concejal de la democracia cristiana, René Garcés, que es el presidente de la Comisión de Salud. Estuvo presente en la reunión durante este fin de semana, que desarrolló aquí el equipo técnico y también el ministro, don Jaime Mañalich, doctor y ministro también de Salud. Queremos conversar con él. ¿Le saludamos como tal? Bien, Enrique, sí. Efectivamente, estuvimos en una actividad, una reunión de trabajo con el ministro y alcaldes de Chiloé, más este consejo municipal, que pudimos participar por ser anfitriones locales acá en Hachao. ¿Qué le pareció? ¿Cómo estuvo el análisis? También vimos una conversación distendida, muy amable, lo más cercana posible, y me parece que se tomaron ahí acuerdos que a lo mejor podemos contarle también a la comunidad hachaína. La verdad que hay un pretitorio que elabora los alcaldes de Chiloé, y este pretitorio nace del trabajo que se rezó en cada comuna. El pretitorio de Hachao se elaboró con el Departamento de Salud. Nosotros hicimos algunas participaciones también en concordancia con el hospital de Hachao, una reunión que tuvimos con Cecilia Oestermayer como comisión, y también pudimos transmitirle al alcalde cuando viajó a Santiago a esta reunión con el ministro de que un tema tenía que ver con la salud primaria y lo que es la atención de la salud municipalizada, pero también tenía que ver con la preocupación nuestra por lo que era la salud en general y ahí incorporar lo que era el hospital de Hachao. Habían temas como el per cápita, que siempre hemos conversado, la gente debe escuchar el per cápita, que es el valor que se paga por cada una de las personas inquietas en salud en la corporación. Se comprometió a través de una propuesta de mejoramiento de la gestión de desempeño difícil poder considerar unos valores que yo creo que van a funcionar entre los 50 y 70 millones de pesos. No estaba claro el valor porque tiene que ir un tema de fórmula. Que eso va a ir a ayudar a la salud primaria, primero porque uno de los grandes problemas que se tiene como común específicamente son aquellos costos fijos y variables que significan entregar salud. Y cuando hablo de costos fijos y variables estoy hablando de aquellos costos que tienen que ver con los trasladados, con la condición de isla, con el combustible para las lanchas, para las postas. Entonces esos costos a nosotros nos están generando a esta salud municipalizada del orden de 6 millones de déficit. Y por tanto es un déficit que se vuelve peligroso en el tiempo. Entonces estos costos fijos y variables tienen que tener un tratamiento donde el Estado también coloque plata para que efectivamente podamos hacer la salud como corresponde y no tener las complicaciones económicas que puede tener el Departamento de Salud y las inyecciones de fondo que el municipio tenemos que hacer habitualmente, año a año, por mucho tiempo. Ahora, en lo inmediato señalamos entonces a la comunidad que 50 o 70 millones de pesos van a llegar directamente al municipio para poder trabajarlo en la salud municipalizada. ¿Se habló también en algún momento de colocar más paramédicos? No hay un número específico, se lo contamos a la gente, pero también se comprometió eso. Y nosotros tenemos esa necesidad aquí en la Chau. Se habla del segundo paramédico que se habla. Normalmente en las postas y sectores siempre existe un paramédico. Nosotros hemos logrado, sí, eso hay que decirlo con todas sus letras, hemos logrado un problema que teníamos por muchos años, es la solución de los fines de semana. Los paramédicos tienen contrato igual que cualquier funcionario. Sí hay un tema ético que es mucho más fuerte. Algunos viven en la isla, pero se hacía necesario contar con esa capacidad para que los fines de semana la comuna no quedara sin paramédicos. Lo hemos solucionado con los fondos que tenemos. Si esto va a permitir mejorar ese segundo paramédico en postas, es importante porque capital humano se requiere más en esta situación que nos toca vivir. Y también, que no es acuerdo de esta mesa, hace tiempo atrás tuvimos en Meblín, hay el compromiso de la Dirección Provincial de Salud, del señor Callejas, que quedó plasmado en una reunión que mantuvimos, de levantar lo que es el centro de salud familiar de las islas Meblín, Kawashi-Kenat, que en un principio estaría radicado en la isla de Kenat, y donde va a haber una inversión en capital humano, me refiero a médico, enfermera, ginesiólogo, para poder dotar de un equipo completo como lo tiene hoy día la isla de Apiados. Y estamos hablando del orden de una inversión sobre 52 millones de pesos, que serían para dotar este centro de salud familiar, y tener el de Apiados con la isla de Chermencalado, y tener el de Kenat, Meblín, y Kawashi-Teuquelín, y así tener de alguna forma completa los dos, nuestro grupo de islas con salud de un nivel mayor. Otro de los temas que también tiene competencia con nosotros, con el Chavo en general, es que tiene que ver con, sabemos que hay una precompra de terreno, y bueno, se comprometió a seguir adelante con todo este tema. Yo lo digo así porque, por llamarlo entre comillas lamentable, porque estas cosas tienen su tiempo, estas cosas tienen que pasar por el gobierno regional, para que tengan aprobación de ARS, del Consejo Regional, para que después se puedan comprar los dineros. Todos tienen un tiempo. Da la impresión de que la gente en Quellón, o si nos ponemos a hablar a lo mejor con un lenguaje bien de niño, nos va ganando el gallito, por llamarlo de alguna forma. La situación no es así, tengo entendido. La situación tiene sus tiempos, son proyectos que tienen, hay que ver la factibilidad, hay que ver el lugar, hay que hacer incluso estudios antisísmicos, entre otras cosas. El hospital de Echado no estaría acá, por una situación de que pueda haber un tsunami, va a estar en el Alto de la Paloma, entre otros lugares que se haya barajado, con estas precompra. Pero, a lo menos, el ministro en algún minuto, cuando hablé ayer con él, dijo, sí, nosotros podemos continuar con esta promesa. Sí, lo que hay que dejar claro es que, en el tema de construcciones de hospital, es uno de los más complejos del país. Primero, porque tiene un montón de necesidades, porque tiene un montón de condiciones técnicas. Técnicamente, un metro cuadrado de hospital es carísimo, es carísimo. Imagínate que una camilla debe costar, no sé, por un millón de pesos, un millón de pesos. Pero hay que dejar claro que si hizo el compromiso de compra, lo que hiciera es que, en descartar, ese compromiso tiene plazos para ejecutarse, y que no se genere una multa contra el Servicio de Salud por los incumplimientos. El tener el terreno nos permite a nosotros poder sacar el ERS, que es el término que se usa en proyectos, para que esté en condiciones técnicas, para poder votarlo ya en una sesión del Consejo Regional. De ahí viene un periodo de hospital, de construcción. Hay que decirle a la gente clarito que un periodo de hospital debe ser del orden de los dos, tres años. menos. Y cuando estamos hablando del hospital de Achao, estamos hablando del 2016, 2017. Y lo mismo va a pasar en Quellón, y lo mismo va a pasar en Keynes. Eso es lo que quería decir, que en Quellón, en todo lo otro, va a ocurrir lo mismo. No parece que porque usted lea los medios, no, es que ellos nos van adelantados. Puede ser adelantados un poquito, sí. Sí, ellos sí han apurado algunos términos que son en lo pronto, han aumentado su cantidad de médicos, tienen exámenes 24 horas que no lo tenían. Eso en lo práctico sí lo han logrado, producto de estas luchas. Y hay que entender también de que ellos son los artíferes de este movimiento tremendo con la salud en Chiloé, y quizás en otra parte de esta. Eso se le reconoce a Quellón, a la gente, a la alcaldía, a todos los que se han comprometido. Pero el plazo y los tiempos de salud son diferentes, porque la gente podría pensar, y eso es lo que tenemos que dejar claro, que cuando se habla de comprar el terreno, y que ya el terreno estaría en compromiso de compra, todavía va a faltar mucho para que este hospital se pueda construir. Y vamos a hablar de dos, tres años, dos, tres años para tener un hospital en condiciones. Como Enrique, esto explica, efectivamente, el hospital tiene que estar una cuota sobre 30 metros, por todo lo que tiene que ver con los desastres climáticos que nos han atacado en los últimos tiempos, y por lo tanto, dar una seguridad. El hospital tiene que cumplir esa condición y la norma antifísmica en la que se implementó, la materialidad de la construcción, está hablando de uno que pueda soportar terremotos o temas muy fuertes, que no soportaría ninguna otra construcción dentro del ámbito local. Concejal, finalmente, ¿con qué se queda esta reunión? Mira, yo me quedo en primer lugar de que los alcaldes de Chiloé logran entender y entendemos todo que se hace necesario Chiloé con una fuerza importante de sus actores. Y se logra con esta institucionalidad informal que tienen hoy día los alcaldes, pero al final le da un cuerpo donde están todos los alcaldes de Chiloé y eso ha permitido negociar y conversar con los ministerios y no solamente va a ser con el Ministerio de Salud, sino que esto va a abrir para seguir hablando de otros temas que tienen que ver con conectividad, con electrificación y otros temas. Me parece muy bien. Lo segundo, el ministro, yo encontré una persona bastante grata, se dio el tiempo de escucharla, fue muy sincero en decir que el tema del per cápita tiene que pasar por un proyecto de ley y hay que pensar que si nosotros mejoramos acá van a salir zonas aisladas de otras partes de Chile que también van a ir. Por lo tanto, hay que hacer una corrección a la forma como se calcula la ruralidad y todos estos temas porque se hace necesario entender que no es lo mismo 3.700 pesos acá que 3.700 pesos no se fue en Santiago. En cuanto me refiero a necesidades. Necesidades geográficas, entre otras cosas. Correcto. Lo otro importante es que se va a generar un protocolo para que aquellos médicos que están en regularización de esa situación de estudios que vienen a Chiloé por los puntos que otorga para becas de especialización tengan que asumir un tiempo prudente y necesario en cada parte donde están. Porque lo que nos pasa a nosotros es que se viene y después no vuelven nunca más. Ganan la beca y se van y vuelven. Y claro, uno entiende son las necesidades que cada uno tiene pero también entendemos que hoy día si la salud se va mejorando en Chiloé se va mejorando en todos lados esos médicos si van a tener cabida porque van a tardar las condiciones y eso es importante. Y decir que lo último que tiene que ver que esto va a pasar por el análisis del presupuesto como explicaste de este año y este año es especial. Este año tenemos elecciones esperamos que se cumplan las promesas que se cumplan las promesas y que se mantenga la palabra. Este papel firmado llegue a las elecciones de noviembre y siga su validez durante todo el año y hay que pensar que el 6 de marzo vamos a tener nuevas autoridades del lado que sean y va a significar que estos temas de salud van a seguir cruzando hasta nuevas autoridades como son los temas de educación y otros temas que van a ser importantes y que la situación va a tener necesariamente que tenga esa mirada técnica. Yo apuesto que los ministerios tienen una mirada técnica del país que no deberían perderse en esta elección. Va a haber mucho fuego cruzado en muchos temas y también las peleas en el presupuesto que se han dado en el Congreso son fuertes. Lo que el Congreso va a aprobar para los ministerios es lo que se va a hacer y no se va a hacer nada fuera de la ley por lo tanto tiene que quedar plasmado ahí y es un tema que tenemos que pedir con mucha fuerza a los parlamentarios nuestros hoy día y tener esa mirada de país y que la salud de Chiloé lo necesita sí o sí. Concejal Grané Garcés el presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Chau muchas gracias por venir aquí al Canal 25 y dialogar estos temas de la reunión de la visita del ministro Jaime Mañalich a Chau. Gracias Enrique por darme este espacio y poder compartir y que nos tocó compartir ayer todo el día con el tema del ministro y fue todo grato así que un saludo a la gente que ve el Canal 25 en Chau. Este ha sido el especial de prensa junto a la visita del ministro Jaime Mañalich hasta la ciudad de Chau. Por su atención muchas gracias.